¡Taspillado! Seguimos sembrando terror para que mueras de risa con Taspillado. En los lugares más insólitos de la ciudad vive este aterrador personaje y tú no podrás escapar de sus garras. ¡La tierra! 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 ¡Te voy a picar! ¡La sierra! ¡La, la, la sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡Te voy a picar! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡Te voy a picar! ¡En mil brazos! ¡La sierra! ¡Te voy a picar! ¡La sierra! ¡La, la sierra! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡Te voy a picar! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La, la sierra! ¡La, la! ¡La, la! ¡Te voy a picar! ¡En una noche de brujas, hasta las arañas se cabrán de cielo para darte un divertido susto! ¡Epa! 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 Chico, ¿tú me puedes ayudar a pasar la maleta para allá? Es que me corté la mano. Porfa. Sí, entre los dos. ¡Vaya, vaya, vaya! Agarra ahí, porfa. Con esto. ¿Tú me puedes ayudar a pasar la maleta para allá entre los dos, porfa? Lo que pasa es que, bueno, tiene esto que así. Señora, ¿tú me puedes ayudar a pasar la maleta para allá, porfa? Relajé. Me corté la mano, mira. Agarra allí. ¡Estás pillando! Me corté full la mano con esto. ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Qué loco! Porfa. ¿Tú me puedes ayudar a pasar la maleta para allá, porfa? Es que me corté la mano. Porfa, pero agárrala por allí. Sí, pero lo puedes pasar por allá. Pero agárralo por aquí, por este lado. Por este lado. Por este lado de aquí donde está la mano que acabo de cortar. Porfa, entre los dos. No, pero... Ahí, porfa, pero agárrala ahí. ¡Estás pillado, mi amor! Dale un saludito a la cámara que está allá. ¡Ah, qué feo! ¡Estás pillado, mi amor! Dale un saludito a la cámara que está allá. ¡Estás pillado por TV! Gracias, mi vida. Y en la próxima parte traeremos más casos terroríficos que te harán morir de la risa. ¡Ya regresamos con Das Pillao! ¡Soy la muerte! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy la muerte, te vengo a buscar! ¿Cómo que no quiere escuchar? No quiere escuchar bulla, por favor. Disculpa. ¡Mire, hermano, llama, si no pasa! ¿Se lo pueden retirar? ¡No, no! Por favor. Por favor. No solamente, caballero. ¡Escaracidad no entra, hermano! Escucha la... ¿A mí no me puede dar la mano? Bueno, ¿verdad? Sí, además que te ríos. Lo que quería es prestarte. Bueno, que te quiera dar un buen servicio. No, pero no lo están haciendo bien, porque no es la manera. ¡Auxilio! 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 ¡Ay! ¡Ha pillado!